Hola querida Ana y a todo el equipo de En Directo, aquí nos encontramos con una vista maravillosa porque queremos hablar de Jennifer López y sus grandes amores que al final terminan siendo fugas. Veamos un talk 5 del tiempo que ella dura en sus relaciones de inmediato. Relaciones amorosas de la cantante, actriz y empresaria Jennifer López siempre han dado noticias. Veamos cuáles son la duración de las mismas. Bueno iniciamos con el cubano Ohani con quien sostuvo matrimonio por primera vez en el 1997. Esa pareja duró solamente dos años. Después estuvo con Jan en el 99. Cris en el 2001. Ben Affle del 2002 al 2004. Una de las relaciones más largas fue la de Marantony con ella, con la que tuvo sus gemelos del 2004 al 2011. Después su bailarín en el 2011 al 2016. En el 2017 inició su relación con Alex Rodríguez. En el 2019 ella le canta y el anillo para cuando él le pide matrimonio, pero ese compromiso duró hasta el 2021. En el 2021 se vuelve a encontrar con Ben Affleck y inician su relación y se casan en el 2022. Y desde el 2022 al 2024 han pasado dos años y ahora escuchamos rumores de separación. ¿Será que los amores de Jennifer López solamente duran dos años? Bueno, Ana, esto es todo por hoy. Vimos cuáles son las tempísticas que tiene Jennifer López. Son relaciones que duran máximo dos años. Bueno, aparte de dos excepciones como con Marantony. Veamos si Ben Affleck y ella terminan. Eso cumple un ciclo. La otra vez duran dos años. Ahora duran dos años. Ella está presentando como indicio porque ustedes saben que ella a la San Flor más Roja nunca va sola. Regresamos a los estudios de indirecto con Ana Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!